Con la participación del gobierno y cultura en el municipio, otras autoridades del territorio, el INDEF, varios de los proyectos de desarrollo local del Distrito Creativo La Gloria, especialistas del Centro de Gestión para el Desarrollo Local CIGEDEL, la Casa de Cultura Benjamín Duarte, el MICONS y por supuesto vecinos de la zona, el Consejo Popular La Gloria colmó de alegría su celebración. Las canciones de la tía Rosa fueron tarareadas por los niños y sus padres, pues regaló su arte sincero y maravilloso y por más de una obra compartió con música, enseñanzas y juegos. Asimismo el conocido intérprete El Dibu contagió con su energía a los allí presentes. Ya suman 24 años de trabajo por los pobladores y en especial por los diferentes presidentes y factores de la comunidad en La Gloria para que este Consejo sea uno de los más destacados en nuestra ciudad. Se reconoció además el trabajo al primer presidente que tuvo el Consejo La Gloria y a otros que siguieron sus pasos. Hoy por el 24 aniversario destacar mucho que tenemos una unión entre el Consejo Popular, la cultura del Consejo y los proyectos de desarrollo local que forman parte del Distrito Creativo de La Gloria y nosotros estamos logrando esa alianza entre la cultura, los proyectos para continuar dándole vida al distrito y en un momento seremos ciudad creativa. José Santos Chávez Alfonso, el actual presidente del Consejo, también recibió los merecidos aplausos de sus electores y de todos los que asistieron a la ciudad. ¡Usted a sus hijos! ¡Máganlo todo el mundo arriba! ¡Usted a sus chiquitos! ¡Muy bien, muy bien!